Pues es la primera vez que voy allá, la primera vez que voy a un nacional a competir con gente de mayor nivel que yo. Esa vez fueron 100 personas, un lote de 100 personas. ¿Bastante complicada la carrera? Fue bastante complicada, era todo plano, pero había corredores más fuertes que yo. Yo intenté hacer lo mejor que pude. Logro fue quedar de tercer puesto a nivel nacional allá en Medellín. Pues esto es todo fruto del entrenamiento que he hecho tres veces por semana, creo que es lo mejor que me ha ido. Pues todo lo que he alcanzado hasta ahora ha sido gracias a mis padres, que son los que me han apoyado. ¿Qué se viene ahora? Pues ahora hay una carrera en Tunja, es dura y más después de esa carrera sigue la carrera en Sabana, que son dos días de competencia. ¿Cómo está hoy el ciclismo en Barranca Bermeja a nivel de escuelas, de formación? Pues lastimablemente aquí en Barranca Bermeja hay poco ciclismo. Creo que yo soy entre la categoría de 8 años a 14 años, no hay ningún ciclista, creo que el único soy yo. Bueno y a nivel nacional, a nivel internacional, siendo una apasionada al deporte del ciclismo, ¿a quién admira? Pues el admirado mío es Nairo Quintana, un ciclista muy bueno, de talla internacional, que es buen escalador. Pues es una satisfacción muy grande para mí como padre de familia, ver que mi hijo a su corte de edad ya está teniendo un reconocimiento nacional. Pues desafortunadamente el ciclismo en Colombia y en todos los deportes, mientras los niños sean menores, ya los patrocinadores somos los padres de familia, pero esa es la satisfacción que nos queda de llevarlos a ellos por un camino indicado con responsabilidad y cumplimiento y disciplina en este deporte. Gracias. 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 Gracias.